Salve paisanos, nos vamos con algo de banda que nos están solicitando por acá Ándale pues, nos vamos rápidamente con el sistema Suena de esa manera para todos ustedes, dice Y nos vamos de lado paisano Para los padrinos Vamos entre la pisa ¡Eso! Para los que no se olviden, cierra Zapatea Lenda Para el dinero de audio Para el dinero de foto A la luz ¡Salecoma Susie de Díaz! ¡Salecoma Susie de Díaz! ¡Eh! 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 Y para el camarógrafo, se ve como Ángel López Y para el camarógrafo, se ve como Ángel López Y para el camarógrafo, se ve como Ángel López